Aunque ella no creció en el foco de la industria como sus famosos hermanos, Dakota Culkin, más conocida como Cody, era la segunda de la familia Culkin. Pero a pesar de ser más discreta, tiene un crédito cinematográfico a su nombre. Trabajó en el departamento de arte de la película de terror del 2009, Lost Soul, estrenada un año después de su muerte. Culkin tenía 29 años cuando murió en lo que sus amigos describieron como un accidente extraño. Según People, acababa de mudarse a Los Ángeles en busca de una carrera en la industria del cine, pero no buscaba créditos de actriz como sus hermanos Kieran y Macaulay. Dakota soñaba con triunfar en la producción cinematográfica. La directora de Lost Soul, Dana Schroeder, dijo a People que Dakota era humilde y añadió que era de las que se sentían más cómodas detrás de cámaras. Andrea Poe, una de las compañeras de trabajo y amigas de Dakota en Lost Soul, describió a Culkin diciendo, «Era realmente muy divertida, ingeniosa y con los pies en la tierra». Poe dice que Dakota era especialmente unida a su hermano Macaulay. Más tarde, Macaulay revelaría a Esquire que habló con su hermana horas antes de su muerte. La noche de su muerte, la prensa informó que Dakota caminaba por Lincoln Boulevard, en el oeste de Los Ángeles. Vanity Fair señaló que acababa de salir de un bar llamado Brennan's cuando un auto la atropelló. Culkin fue trasladada al hospital UCLA, donde falleció tras un traumatismo craneal. Según un informe de la policía de Los Ángeles, el conductor se detuvo, prestó ayuda y se identificó como exige la ley. Los detectives determinaron que el conductor no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol, por lo que no cometió ningún delito. El forense del condado de Los Ángeles dijo hablando con People que Culkin pudo haber estado bajo los efectos del alcohol al ser atropellada. Aunque esto no se confirmó, la familia de Culkin afirmó que Dakota había estado en terapia por adicción al alcohol, pero Macaulay pareció rebatir esta versión, aunque no consiguió con eso disipar los rumores. La media hermana de Dakota, Jennifer Adamson, sufrió de una sobredosis, muriendo menos de una década antes. Sean cuáles sean las circunstancias, la trágica muerte de Dakota paralizó el mundo de la familia Culkin. People informó que Macaulay, Kieran y Rory dejaron de actuar durante un tiempo para llorar la pérdida de su hermana. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país. Dakota pudo haber dejado esta tierra hace más de una década, pero su legado no está olvidado. Kieran dijo hablando con The Hollywood Reporter en el 2021, Dakota era divertidísima. Era la persona más alegre de la familia. Su muerte nunca tendrá consuelo. Siempre será devastadora. Todavía lloro por eso. Kieran explicó que hay un poco de la personalidad de su difunta hermana en Sheev, la hermana de su personaje, Roman, en Succession de HBO. Mientras tanto, Macaulay y Brenda Song dieron la bienvenida a su bebé en abril del 2021. Y en honor a su difunta hermana, la pareja llamó a su hijo Dakota. Explicaron a Esquire que todos estaban bien y que la familia estaba encantada. Macaulay aún tiene recuerdos conmovedores de la noche en que murió su hermana. Según su relato, las cosas no cuadran con los informes de que Dakota estaba intoxicada en el momento de su muerte. Le dijo a Esquire que Dakota acababa de ver Party Monster con su compañera de apartamento. Luego llamó a Macaulay para felicitarlo por su actuación. Él recordó, Le dije, Gracias, vete a dormir. Luego salió a comprar Gatorade y cigarrillos y le atropelló un auto. Aunque esta devastadora tragedia familiar nunca podrá entenderse, está claro que los hermanos de Dakota mantienen su memoria fuertemente. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal!